Hoy terminamos una jornada preciosa de esta recolección de residuos con el equipo de los observadores Ciudadanos del Agua de Río Cañas, los guías fiscados de Salitrillos, vecinos y vecinas todas del cantón y de los distritos de Salitrillos. Esta es parte de una jornada interminable. Lo único es que estamos satisfechos, muy complacidos de esta acción y con esa misma ética de lo que he realizado, de lo que creemos que tenemos que hacer, decimos que los que contaminen más sean los que ayuden a no contaminar y ayuden a recoger sus propios residuos. Esto es lo que resolverá el tema de la contaminación de residuos sólidos y líquidos sin costumbre.